Esta semana, el régimen Ortega Murillo decretó el cierre del escenario de la competencia electoral. La Asamblea Nacional, que obedece al orteguismo, eligió y juramentó a diez magistrados, todos leales y aliados del partido gobernante. Además, aprobó una reforma electoral que, lejos de incorporar cambios para lograr elecciones libres y transparentes, favorecen solo al Frente Sandinista y crean mayor desventaja para la oposición. A menos de seis meses de las elecciones, el régimen mantiene el Estado policial y la suspensión de las libertades públicas para impedir cualquier manifestación de protesta cívica. Además, incorporó en la ley electoral las leyes represivas aprobadas el año pasado para inhibir a candidatos opositores y eliminar la competencia política. El nuevo Consejo Electoral anunció un calendario de elecciones en el que impone el próximo 12 de mayo para inscribir alianzas electorales como un plazo fatal para que la oposición dividida pueda dirimir sus diferencias. El mandato para la oposición de los nicaragüenses que quieren democracia ha sido la unidad para salir de la dictadura. El mandato de la nueva mayoría política del país, el clamor del electorado azul y blanco es que se conforme una alianza electoral en la oposición que está dividida entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Todos los precandidatos presidenciales respaldan el llamado de unidad, pero en la práctica el Partido Ciudadanos por la Libertad sigue rechazando una alianza con la coalición nacional y más bien pretende sumar a su bando algunos integrantes de la coalición, como el movimiento campesino. Y en la medida en que se agota el plazo para la inscripción de las alianzas, cada vez es más lejana la posibilidad de una alianza opositora y por lo tanto son mayores las ventajas de la dictadura si la oposición se inscribe en dos bloques separados en torno a CxL y el PRD. El próximo miércoles 12 de mayo sesionará el Consejo Permanente de la OEA y seguramente reiterará el llamado al régimen para que permita elecciones libres y transparentes, con observación internacional. La comunidad internacional ha advertido que si no hay elecciones libres, el gobierno que sea electo el 7 de noviembre carecerá de legitimidad, exponiendo al país a más sanciones y aislamiento internacional. Pero la dictadura ha dejado claro que no le importa llevar al país al borde del abismo con tal de mantenerse en el poder. Ese es el escenario más probable para el 7 de noviembre. Más dictadura y más crisis nacional. Esta es la encrucijada que enfrentan los líderes de la Alianza Ciudadana y la coalición nacional. Es el momento para que escuchen ese clamor de unidad y devuelvan la esperanza de que se puede salir de un régimen autoritario para construir una democracia próspera, con justicia y paz.